La legión del Turia Hola chicos, bienvenidos un día más al canal de la legión del Turia, señor Enrique Buenas Bueno, pues vamos a jugar la siguiente partida, vale, ya tenemos aquí todo dispuesto Esta partida se titula, creo que es, quemando el bosque negro Vale, es decir, tú ya has llegado prácticamente a tu batalla final, ese es el paso previo Y lo que tienes que hacer es conseguir quemar los árboles posprincipales de este bosque Hay 5 árboles en la línea central, tú tienes que hacer, creo que es quemar 3 3 por lo menos, es decir, si yo mantengo 3, ganaría al final de los 10 turnos que se juega la partida Vale ¿Qué más cosas importantes? Pues bueno, lo primero de todo es que, ¿cómo se queman estos árboles? Pues lo típico, un orco puede ir, si toca un árbol, si no ha combatido, disparado Ni nada por el estilo Al final del turno creo que es, lanza un dado a 5 más, árbol muerto Árbol va Vale, es bastante sencillo Y lo guay de este escenario es que puede caer cualquier sitio y matar miniaturas Exactamente, se tira un dado a 6 caras y en función de eso se compara en una tabla y el árbol cae el norte, este, oeste, oeste, lo dijiste tú, lo dijo yo, lo de siempre Vale Y se traza creo que es una línea de una pulgada de 6 pulgadas de longitud, o sea, una pulgada, un milímetro de ancho, no me acuerdo Vale 6 y toda miniatura que pille, un impacto de fuerza 8 O sea, lo revienta, lo revienta Bueno, o sea, A3 es casi siempre Sí, exactamente, le revienta el árbol Así que nada, Enrique, yo creo que vamos a ver qué tal porque en esta partida ya hay mucho más miniatura que... Por parte de la oscuridad vamos con Razgush, que es el líder del ejército, con un capitán orco, con la reina de las arañas y luego tenemos a 24 orcos, 8 con escudo, 8 con lanza, 4 con arco y 4 con arma a dos manos Luego también tenemos 6 rastreadores orcos, 6 jinetes de huargo y luego mis favoritas, 2 arañas gigantes, 2 del bosque negro y unos murciélagos Para este escenario va a jugar Tauriel, acompañada de un capitán elfo del bosque negro, un capitán explorador del bosque negro, en este caso capitana Luego le acompañan 12 elfos del bosque negro, 4 con escudo, 4 con guja y 4 con arco élfico y por último 10 exploradores del bosque negro Bueno chicos, como podéis ver ya tenemos dispuesto el tablero, estos 5 árboles que llaman la atención con respecto al resto son los árboles principales Se distinguen fácilmente, están en línea recta, que raro que los hayan plantado así Y pues bueno, lo que vamos a hacer a continuación es tirar la iniciativa al primer turno Recordad que ellos tienen que quemar los árboles y yo tengo que evitar un incendio Y todo repite los unos para ir, un 5 5, 2 para ti, muy bien Muévete Vale, sí, acordaros que como ganó la oscuridad en unos años pasados Repiten los unos para ir porque tienen armas envenenadas Que antes creo que se nos ha olvidado comentarlo, pero es así Perfecto Nada, ¿voy yo? Sí Pues nada A correr, ven para que aquí no hay punto medio Bienvenido No vais moviendo, Quique, porque... ¿Sí? ¿Voy moviendo? Va Pues nada, tú para adelante Vamos de Alicante Un saludo a los cazadores de Alicante Nada, pues si quieres cortamos, ¿no? Porque este turno yo no voy a disparar, tú vas a disparar Y yo estoy moviendo todo Vale, pues en el siguiente turno Pues yo no lo quiero, Quique Corta, sí Vale, pues he movido todo, menos los arqueros Vale Y nada, van a disparar Dispararé Dispararé con arañas Y tengo 2 guardos con Benablos Benablos, estos 6 a las arañas chiquitajas Vale Bueno, no, vamos a pasar filas a estas A las grandes A las pequeñas A las pequeñas Sí Vale Pues mira, impacto 3 3 Defensa 3 Pues a 4 A 4 Pues una araña muerta Fuera Fuera Venga Venga Estos 4 lo mismo Debería disparar al capitán Que está ahí enfrente Aquí el del pico en alto Venga Pues los 4 que has movido Defensa 6 Pues a 6 6 Y 3 6 Que se me van a caer de la mano diestra Pues 3 Uy, 2 6 Habíais todos Me muestra nervioso Pues 3 Venga, falla ese destino Con 1 me sobra Ostras Un 1, un 1, un 1 No, no, no Ahí está, ahí está Bueno, pues una herida Sin destino ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Más Me he puesto nervioso Que si me caigo me rompo Estos 5 A ese gilipoller Que me quiere quemar el árbol Esto voy a cortar el árbol Déjame Impacto en 3 Defensa 5 Pues a 5 ¿Vale? Venga Quépame esto 2 heridas He muerto A ver esos venablos Que decías que tenías ¿Qué? Tengo aquí 2 venablos 2 venablos ¿Vale? Impacto a 6 ¿Por qué he movido? Hay un arco que está manco Eh, sí Se le ha caído Pues ese no puede ¿Vale? A 6 Ninguno ¿Vale? ¿Qué más? Las 2 arañas Llegan No llegan a 8 No llegan ni de coña Tío A 8 ¿Lo habías metido? Sí, sí Llegas a uno solo Te doy dos oportunidades Claro No, pero tienes 2 Tengo 2 Pues a 6 Encima es el capitán Mierda Uff, casi Vale Y ahora estos La burria esta Tengo 6 rastreadores Que van a ser los negros Y 4 Que van a ser los rojos Los rojos Eh No han movido, ¿no? No No han movido Los rojos ha No han movido Sí No como que no han movido Me están mareando Cállate, esto no vale ¿Eso se han movido seguro? No En el turno anterior Ah, vale Estamos en el turno Perdón Eh A 4 Los negros ¿A quién dispara? A ese grupo de ahí Se llaman elfos Ahí está Ahí está ¿Un héroe? Tauriel está aquí ¿Tauriel? Ah Disparale, disparale Yeah Le voy a disparar todo a Tauriel Buena suerte ¿Qué? 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 Ha fallado nada, eh Ha fallado solo Ha fallado 3, chaval Ha fallado 3 Bueno Vale ¿Defensa? Pues defensa 5, tendrá 5 creo que tiene Y gracias Vamos, va 5 ¿Quién la sacas 3 o 4? O Se me cae Se te ha caído el micro Pero, pero Pero repite los unos para herir Algunas envenenadas Maldito veneno Flechas envenenadas Mierda Destino Salvao No pasa nada ¿Vale? Fin del turno Pero voy a ver si talos los árboles estos Venga, a 5 más Vamos a empezar con este ¿Ese? Va A 5 Cuidado que puede caer, eh ¡Pum! Talado O a esos borcos O a esos elfos O a aquellos de allí Bueno, va Ay, Dios mío Tiene dos oportunidades Vale, hacemos entonces la tirada del árbol, ¿te parece? Venga ¿Cómo es? Pues espérate que te lo estoy buscando ¿Lo tiro y lo tiramos? No, no, espérate, espérate Vamos a O me espero Vamos a esperarnos, Kike, por favor Talar, otro si quieres Ya ha tenido los dos ¡Árbol va! Vale, mira Hemos dicho Que por tema de despliegue Esto era el sur Norte Oeste Y este Así que tira Yo tengo aquí la tabla ¿Sí? Pero Vale, va Tiro Un 2 Un 2 es El árbol cae hacia el sur del tablero Sí, hombre Encima de mí Así que le cae el que lo ha talado Mira, es exactamente A 3 es Un impacto de fuerza 8 Un milímetro de grosor Desde el centro Sí, es O sea, es una línea Pilla este y ya está Sí Fuerza 8 A 3 es Por su nombre más ¡Bum! ¡Bum! Yo no sé si es el capitán No, es que es un milímetro de grosor, tío Es una chufa Debería ser el tamaño del árbol Se ha sacrificado Se ha sacrificado Venga, ya era este Que me río de los murcianos ¡Ostras! No, pues el amigo Vale A 5 Y Casa Vale, pues nada Pues ya llevas un árbol tal lado Venga, quedan 2 ¡Vamos! Y activa el siguiente turno Lo damos allá Este es el turno 3 ¿Un 1? ¿Esto quiere decir que es para mí? Eh, pues quiero recordar que... Sí, ¿no? Sí Lo has movido tú Con este, toca a ti Y si no, mira Tienes un 4 y es mía Eh... Pues si no, es tuya Mía, mía ¿Sabes qué te digo? ¿Sabes qué te digo, Kike? ¿Qué? ¿Qué estaba pensando? ¿Qué estaba pensando? Que lo nuestro no funciona Que lo nuestro no va a funcionar Tenemos que hablar Y no soy yo Así que... Mueve Vale A ver, pete No, que están los huergos Ay, Dios mío No, si es cuero Es cuero vendrá Nada, cárgame ¿Cárgame él? Sí Vamos Ahí vamos A ver los venablos Este es uno Lo lanzo ¿Al pelirroja? Al pelirroja Esto lo repito Repite Nada Bueno Cargo aquí El otro venablo Será el manco Es el segundo Pero el otro lado Es este Es el manco Vale Pues este carga A tauriel Nada ¿Qué esperabas? Vale Y ahora Aquí solo puedo cargar con uno Pues cargaremos con este Y estos se van a venir por aquí Vale Sigo moviendo Sigo moviendo Sigo nadando Este se pone aquí Este se pone aquí Estos van a mover tres ¿Qué tres no? Ha movido todo Pero ha movido tres ¿Ha movido tres pulgadas? No Tomas el Dundis ¿No? Son arqueritos Dundis Lo que he dicho yo Dime Dime ¿Qué estás haciendo? No sabía que esos orcos eran un poco medio de cada uno ¿Por qué se lleva una lanza de las colonias de hierro? Ese orco ¿Cuál? ¿Se lleva una lanza de las colonias de hierro? Eso es un prof Se la ha robado a alguien A alguien se la hubiera robado No sé Vale Oye va los muciégalos Que vienen los muciégalos ¿Los muciégalos? Pues... Vicente tiene mala cara, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué le pasa? Es que tengo un poquito de enemia A... 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 Mira A este... Rathwish, va Contra el elfo Contra el elfo Mmm... No, 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 ya, eh Vale, pues... De momento, los muciégalos Se quedan de ahí No, no, no Por aquí Eh... Va, pues este Mira, las arañas van a cargar allí Venga Con nada ¿Cómo quieres cargarla? Dime Va Esta va a cargar aquí Le tiro la... Escupitajo A cinco Y... Casi Esta va aquí Esa va por allá Escupitajo Toca O sea Pues nada Esa es pena No pongas Hacemos La reina aquí Y este horquito Se lo ha pegado Y este ese por aquí Vale Y... Creo que lo tengo todo Vale Pues nada Voy a ir moviendo yo Este va a cargar por aquí Este va a cargar por aquí Chequea Chequeo 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 Chequín Este chequeo Y este chequeo Vale Ese también Venga Aquí más Todo esto Vale Están cargados Vale Dos uno Dos uno Estos A por el capitán Vale ¿Ya está? ¿Ya está? Disparos No hay ¿No? Has movido todos los arqueros Están cargados Vale Pues nada Combates Vale Acciones erótica Erótico festivas Amén Pues... ¿Para qué? Si es que tampoco me va a conllevar nada Nada Me quedo tranquilamente esperando Vale Bueno Pasamos a la fase de combate Tú eliges Fase de combate Vale Pues voy a hacer un... Un golpe ¿Con quién? Con Razgush Pues yo te miro porque soy un capitán Y no tengo golpes Oh Así que... ¿Por dónde empezas? Vamos a empezar por allá Por las arañas Venga Pues aquí este no colabora Pero este sí ¿No? ¿Este? ¿Combate? Ese combate Va Yo con un elfo Un dos De un elfo Vale Pues voy a tirar Un cuatro Nada pues Defensa tres Voy a treces Repitiendo los unos Adiós Bueno es un uno No pasa nada El de arriba está muerto ya ¿Qué más? Eh... Vale La reina Bueno Ha cargado Saco un cinco Vale Ese es un capitán La reina Que sacó un cuatro Tiene combate seis O sea que Eh... Sí porque es que Sí, ese es un capitán Vale ¿Tú tienes poder? Tengo poder Tú tienes combate seis También Eh... En este caso Este que es un capitán Explorador de esos Pues voy a gastar un poder ¿Uno? Sí Pues gasto yo otro Pues yo gasto mi último Pues empatamos Vale Desempata Eh... Desen... ¿Quién tiene la iniciativa? Tira Arma élfica Tira Tienes arma élfica Tú uno y dos Vale Eh... Sí porque tiene Forjadas las dagas Para mí ¡Oh! Muy bien No Y te pego Fuerza cuatro Defensa Cuatro Pues a cuatro Una herida Vale Pues le quedan dos A ver Tenemos aquí los marcadores Siguiente Que no tiene destino Vale La araña gigante Que es la pequeña Y un uno Joder Un cinco Venga A tres Repitiendo unos Un dos Repito uno Un tres Bueno Venga Y la araña gorda Y un tres Es que si no se pone Pues... Y tip tip Ah Dos unos Ya está ¿Seguro? Repite si quieres Vale Un cinco ¿Ganas? Pues a tres es Uno muerto Eh... Vale Pues está Pues está ¿Qué más? Pues... Vamos por ahí Un orco contra un... Un auguro Un seis Te gano Un cinco ¡Bop! ¡Cabum! El que tenga la aguja Y un tres Cuatro Ganas Defensa de ese Un uno Nada Repito el uno Por ahí Otro uno Repito No No te vengas arriba Nada Este es un Guerra de los que negra Es defensa cinco ¿Vale? Porque no tienen escudo Los de aguja Vale Venga Eh... Vamos a hacer estos Va Dos contra uno Y dos contra... Vamos a hacer este Que está atrapado Que está atrapado ¿No? Yo un dos Ese... Vale Un seis Duplicas Duplicamos Ese que tiene Seis a seis Con el escudo Pues voy a seis Es... Nada Repite los unos Nos trae Repito los unos Sí Nada Pues te me retiro Es perraco Venga El de al lado Dos para uno Y un uno ¡Joder! Dos Me está agarando Cuando se nos orgo Triste Y un tres Nada Venga El... ¿No mato? El golpe Eh... Va, vamos a hacerlo Venga Venga Tú el golpe Un uno No Un cinco Venga, ganas tú Vale Radgus Yo un seis Y el apoyo 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 Un seis Claro Venga, ganas tú Para atrás Bueno, a ver Cuéntame ¿Qué hace tu maza? Mi maza Aplasta Cráneos élficos Tristas por detrás Eh... Fuerza cuatro Defensa ese Seis Este como llega Buja Creo que es defensa seis Sí Sí Porque quiero recordar Que del escenario Eh... Lleva... Defensa seis Sí Con el lancero voy Con el naranja voy a seises Y con los negros a cincos Vale Pues con el horquito Y con el otro Hago dos heridas ¿Dos heridas? Y gasto uno de poder Y muerto Ah, freina esparragos Vale Muy bien Eh... Más Dos para dos ahí Y un cuatro Y un cuatro Cuatro pues... Ganas Muerto Algo y lo mismo Dos contra dos Sí Y yo te saco un cinco Eh... Cinco Un cuatro Otro para atrás No Venga Vamos al otro Vamos por aquí Vamos a este Venga Máscara de un Y un tres Eh... ¡Ay! Al arriba No Un tres para atrás Vale Venga Este tiene dos Vale Dos elfos Y un cuatro Y un cuatro Ganas tú Un tres Nada Joder Eh... Vale Todo se separa Vale Este para este Un dos Seis Ganas Eh... Cargado yo Seis Va al suero En tres es ¡Pum! Explota Todos trucados Ya Habíamos de revisarnos Antes de los de las arañas Se los hizo de él Venga Uno para uno aquí Un cinco Un dos ¿Vale? ¿Sabes cómo no está trucado? Y un dos Porque tiras el parqueal dos Con el dos Venga Y sabriel Este tiene armados manos Venga Y un seis Un nada ¿Tienes tú? Por muerto ¿Tiene más ataques de Vicente? No Es solamente viento Bueno Sí Y... Venga al lado Con espada y escudo Este es dos para uno Y un tres Un uno Triste uno Y el último combate Ah bueno Perdón que hay dos míos Contra el Capri Sí Y este suelto Primero Y un dos Un cuatro Y... Al hoyo Que bastardo ¿Vale? Bueno Espérate el turno A ver qué me tiras Vamos a cortar algo Venga Espérate este Y... A cincos Nada Vale Aquel Este A cincos Nada Joder ¿Qué? Vamos a ver ¿Siguiente turno? Venga Un cinco Un dos Vale ¿Vas a hacer algo erótico festivo? Voy a hacer algo erótico festivo Yes Eh... Pues aquí tengo A Radvush Que... Nada Te recuerdo que ha gastado Dos puntos de poder ya Sí La reina ha gastado uno Sí Vamos a hacer uno Espérate Al final de la fase Con un seis se resucita Nada Sigue petrificado El petrificar El petrificar Yo me puedo salvar también De petrificar ¿Está petrificado? No me acuerdo Sí, le has tirado un escupitajo Y lo has dejado petrificado Sí, sí, sí Vale, vale ¿Qué está último? Madre mía Me voy a hacer un test Para ver si tiene la fe Ah, pero que está el petrificado Los cuarenta ya Has puesto el marcador Yo los tiro Vale, vale Pues voy a hacer un movimiento Con la reina Pues enhorabuena ¿Cuánto poderle queda? Ahora le quedará uno ¿Tiene tres la cabrera? Claro Venga, pues mueve tu primero ¿Vale? Te llega aquí a todos estos No hace falta que midas Vale Primero la reina Primero la reina Que te veo Vale, primero la reina Primero la reina Primero la reina Aquí Vale, la capitana Esta Esta se va a venir aquí Esta tiene un escupitajo aquí Gracias por hacer el... Estar solo Vale, pues nada Dejame Ponle el marcador Le ponemos un prono de estos también Ahí, ahí Escupidoras Este de loca entonces aquí Es ahí Y este aquí me imagino Es ahí Y esta... Pues no, creo que no llega A nadie Pues ahí Ahí está Vale Eh... Ya está en mi movimiento Vale, pues nada Voy yo, ¿no? Basta Sí Da, mira Pues listo Tuegui Vale Nada Nada Elfos no conocen Que voy a talar todos los árboles Así me gusta aquí Que tú solo te motives Voy a talar hasta estos Todos Vale Y Tabriel, ¿dónde está? Está aquí Tabriel ¿Ese es Tabriel? Sí ¿Pero rojo? No, cariño, sí Claro, grato Es que no veo si estoy... Ahora Ya está, ya está Ah, no lo ves ni capas O sea, no lo ves Elfos con visión maligna Suspecha La gente está nerviosa No pasa nada No pasa nada Vale, te toca ¿Quién? Este va aquí King Kong ¿Quién Kong? Este va a la gente para rotar Este ojo de estar de uno ¿Qué dices? Yo me tiré tres para robar ¿Puedes estar con todos los que quieras? ¿Sí? Claro No Pone cualquier orco ¿Seguro? La regla creo que pone cualquier orco A ver, si se cae te ponen a más Si no van todos a la mierda Vale, vale Es que en estos escenarios No estás acostumbrado a jugarlos Pero las reglas son muy sencillitas O sea Que no están especificadas bien del todo No, no lo testean casi Ya Ya veo ¿Por qué? Entonces le meto ahí Porque puedes meter ahí dos arqueros A cinco más A meter un árbol Pues va a caer el árbol A ver, sí que es la realidad Lógicamente No solamente No, que vaya solo con Vamos a hacer árboles Pero que solo cojo un hombro lacha No es Vale, pues ya está Ya está Vale, pues nada Elijo yo, ¿no? Elige Venga, pues primero Este que está petrificado Me tiras para ir directamente Vale, cuatro dados Pum Se acabó el sufrimiento El otro que está petrificado de aquí Lo mismo Pum, explota Vale, gracias Quique Por petrificarme y matarme No podías matarme Y ya está Venga, ya era el capitán ¿Vale? Como más rodeado O sea, como es una Este, con la araña gigante Y la reina Vale Tengo un dado más ¿Vale? Así que es un cinco Y Jimmy para hacerme fotos Me la estoy haciendo a mí mismo Sí, claro He cargado yo He cargado yo Y tengo ahí A la reina Y a una Uy Un cuatro ¿Tú tienes poder? No, porque lo he gastado todo Ah Pero empataríamos Pues lo gasto Vale, pues te quedas sin poder Y empatamos Venga A la magnífica, eh Me da igual Pues para mí A la reina Que antes Pues dos heridas Sí, porque Como tengo las cuchillas De los elfos Te hago dos heridas Más una que tenías Vaya desastre ¿Cuántas te quedan? Fuera ¿Ya está? ¿Fuera? ¿Se fue? Son capitales Disfrazados De elfos normales Son capitales Yo no tengo la culpa De que no te sepas Que miniaturas existen Va, dale Vale Acuérdate que existen Dos luchadores Te está puñalando Te acabo de puñalar a la reina Es que quieres Sí, sí Vale, vale Venga Una No me hacía falta Cinco La reina Nada ¿Qué más? Ahí tienes a Dos contra uno No me he metido Este está con este Sí Y uno contra dos Venga, yo un cuatro Un dos Muerto con el seis Razbus Un cuatro Razbus está solo, ¿no? Sí No, no Tiene otro orco Vale Pues nada Razbus y otro orco ¿Qué has sacado? Un cuatro te gano ¿En serio? Puedes gastar poder Pero creo que ya te queda así, ¿eh? Eh... No, no voy a gastar Venga, pues le voy a pegar al orco Muerto Vale Vale, aquí tenemos Uno contra uno Yo un uno Un dos Ganas Triste Ganando al fútbol Un uno, repito los unos para dar ir Y muerto No me lo puedo creer Pim, pam, me duele mucho Este aquí ¿Ese? Yo un dos Tiene combate dos Tiene veneno, ¿no? Sí, claro, ¿no? Estoy... Acaba de repetir y matar Ha sacado un dos Sí Yo tiro dos del murciélago Un ciego Un seis Vale Pues nada, ganas Eh... Tiene... Escudo de defensa seis Vale, pues a seis es Morido Madre mía Dos veces Dos veces morido Venga, por ahí que Uno para uno, uno para uno No Este para dos Y este para dos Vale, pues venga, primero uno contra uno Un contra uno Cinco Cinco Ganas tú Al lancero muerto con un seis Ahora uno contra dos Uno contra dos Un cinco Es un arquero Gano yo, gano yo Sí, ganas tú, ganas tú Y muerto Tío, pero pues para de matarme Es como si no hubiese un mañana Un uno Tres Un dos, nada Tauriel Tauriel Tengo tres ataques de base O tengo dos de base Tienes tres de base Tienes tres O sea que ahora te meto cuatro Meto cuatro Sobrevalorado Toma mi sobrevaloración Un seis Te gano A cuatro Empezando por el capi Que por cierto Le quedaba una herida solo Vale Pues Ah, vale Defensa Seis O sea que Haces pues Pues un poder Vale, me hagas mi primer poder contable Muerto En tu casa Ya está bien, hombre Tanto cachondeo Venga, aquí Lo mismo Tú tres dados Yo dos dados Y un seis Te gano Empezando por el lancero Pues nada Tú no tienes No te cago nada Venga, uno aquí Cargado yo Un dos Pum Me ganas Al suelo Duplicado A cincos Morir Esos dados Ahí creo que me has cargado tú He cargado yo con uno De igual Pero he ganado ya con el seis Vale A los de arriba Pues nada Y ahí he cargado yo con uno Pues tengo tres ataques Te saco un tres mísero Vale Pues Tengo cuatro dados Un cinco Vale Al suelo Eso Dos veces O cuatro Cinco veces Vale Y creo que hay un hoy en el fondo ¿No? Aquí hay uno contra uno Un cuatro Un uno Y para El infierno Vale Vale, tala árboles Venga chiquillo Cae al oeste Cae para allá No mata a nadie A la pom Vale, este Cuatro dados Ahí va Ya está Si digo que te bajes ese árbol Talado Vale Pues talado Árbol va Un tres Debe ser al este La araña Ah vale Al tres Cae hacia el este Sí Pues nada Este orco y este elfo ¿Y Tauriel? No Es un milímetro Es lo que mide La chufa de Jimmy Vale Pues Venga aquí A fuerza ocho A tres es Muerto Fuerza ocho A tres es también Muerto Vale Bueno pues nada Quique Ya está Visto que fácil Se acabó Esa sonrisita Que pones en la cara A la mar Veremos a la sonrisita Bueno Como podéis ver Estamos con penetrados Aunque el que me ha penetrado Ha sido de la vida Bueno chicos Escenario como habéis podido ver Para luz Muy muy jodido O sea Podría haber hecho marchas Ya pero dices Vale Hago una marcha Y llego con los surfos De defensa tres A primera fila O sea Sí El escenario yo creo Es lo que estamos comentando Fuera de cámara Es que a lo mejor Desbalanceado Empezando yo en el centro Podría haber hecho algo Porque el primer turno Te puede disparar Pero es que claro Si no corro por ti Y me quedo disparando Me queman los árboles Y luego yo creo que No he hecho la suma de los puntos Ni la voy a hacer Porque es absurdo Pero creo que me faltaban minis ¿No? O sea Sí O a lo mejor Solo lo que dices tú Empezar en el centro Empezar a disparar Y a lo mejor Mato 4 o 5 O alguna araña O no sé Hubiera cambiado un poco Pero aún así Te faltaban unas poquitas minis Me hace mucha gracia Que te ponen muchos arqueros Pero luego en verdad En el escenario Por el objetivo No puedes aprovechar los arqueros Es absurdo Por menos todo Con espada y escudo No me jodas Pero bueno Aunque sí Yo he disfrutado Matando Sí Ya lo sé Que lo has disfrutado Desde luego Lo hemos disfrutado Y el ambiente ha sido Inmejorable Gracias a Jimmy Y la ambientación Muy cálido Muy cálido Muy pestilente Sí No vamos a hacer nada más Y nada El siguiente escenario Que este ya es el último De Creo que se llama La batalla ¿Es el final de la campaña? Es el final de esta segunda parte De la campaña Porque luego nos vamos A El bosque A Dol Guldur No vamos A zona Dol Guldur ¿Vale? Guay Lothlory en Dol Guldur Creo que es Entonces En el siguiente escenario Como la oscuridad Ha ganado de la mano de Kike Radbus podrá repetir Todas sus ciudades falladas Para herir ¿Vale? Es decir Que te lo estás poniendo Muy fácil Yo no digo nada Pero si ya está desbalanceado Contra la luz Como para encima Darle Borus A la maldita oscuridad Radbus es un crack Es un crack Y ahora más Es un crack a quien no conozca Porque desde luego No lo conoce nadie más 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 No lo conoce nadie más